El nieto de la señora Amalia, José Luis Campos, Avellaneda, les agradezco a todos por compartir estos momentos tan difíciles con nosotros, estos momentos en que vienen a nuestra mente todos los recuerdos que hemos pasado con ella, nosotros hemos vivido constantemente con ella, hemos compartido sus gracias, la diversión que ella nos da, lo que tenía su chispita, quizás algunos de nosotros hemos adquirido esa gracia de la abuela y viene que en este momento quizás no la lloremos, no la recorremos como debe ser, de una manera alegre, divertida, que ella siempre nos ha placado de esa forma y la verdad es que yo me siento a la vez triste pero también contento porque sé que iba a estar con mi abuelo, mi abuelo lo está esperando desde hace mucho tiempo y ya se van a reunir, le agradezco a mi abuela que yo sé que me está escuchando el de arriba, guardarme una madre maravillosa, guardarme una familia tan grande que a veces quizás no todos los conozco pero ya sé que usted está aquí porque la aman y la quieren tanto como yo a ella, le agradezco, tengo siempre de presente que nos mantenemos siempre unidos por el recuerdo de mi abuela, ella siempre va a querer que estemos juntos, que no peleemos, que no disfrutamos y que siempre nos recorremos en cada momento, en cada lugar donde podamos estar, quizás no podamos estar acá todos unidos pero donde estemos siempre la recorremos como debe ser, le pido por favor un aplauso grande para mi abuela y gracias por estar acá. Gracias.